Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de escorpio para el mes de marzo. Y como siempre escorpio, vamos a ver todo lo que te va a suceder en el terreno sentimental a lo largo del mes de marzo. Recordaros que le deis me gusta al vídeo y sobre todo que no olvidéis suscribiros al canal. Le dais al corazón que tenéis en la pantalla donde pone Encarna Salcedo y ya estáis suscritos y así no os perdéis los siguientes vídeos. Vamos a comenzar con los escorpios que estáis solteros. Vamos a ver. ¿Tú te acuerdas escorpio que yo te comenté en la tirada general que había una persona pero que tú pondrías obstáculos y no es porque esa persona tuviera ningún obstáculo, sino porque a ti te iba a costar entregarte? ¿Bien? Entonces, yo te diría, aparte de que te iba a costar entregarte, también veo personas del pasado que intentarán meterse o que alguien intentará meterse en esta historia para que no fluya. ¿Bien? Eso sigue marcando. Entonces, tú podrías pasar a lo largo del mes de marzo con algún tipo de miedo a rehacer tu vida. Miedo a sentir, dicen las cartas. Aunque esta persona que viene, dicen las cartas que es una persona que es para quedarse. Escorpio, es una persona que es para quedarse pero la decisión es tuya. Es que te falta un poquito, dicen las cartas, tú tendrías que tener un impulso y darle la espalda a la persona del pasado que se acerque a tu vida. Eso es muy importante para que puedas avanzar. A mí me gusta mucho esta persona. Pienso que si tú superas todo esto del pasado, si borras esto del pasado, tú podrías tener una relación con esta persona. No te puedo hablar que para toda la vida, pero esta persona en un principio dice las cartas. Esta persona no viene para tonteos. Pero lo que más me... O sea, yo lo veo muy claro, que es una persona que no viene para tonteos, pero lo que no veo clara es tu posición en este caso. O a lo mejor es una persona que no te termina de llenar del todo, que puede ser. Que por mucho que yo estoy viendo aquí, que sea una buena persona y demás. Si a ti no te gusta, no te gusta. Bien. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, Scorpio. Esta persona llega a tu vida a raíz de un cambio en su vida. Ha hecho un cambio en su vida. Esta persona quizás que ni siquiera vivía ahí, donde tú conoces a esta persona. Una persona nueva, dicen las cartas. Una persona que viene de fuera. Que en un principio, bueno, te veo a ti, sí, accediendo a comunicaciones y demás. Un poco ilusionantes, pero en el momento que tú notas que comienzas, que se te puede ir de las manos, es cuando reculas, ¿no? Y aquí llega la comunicación con la persona del pasado. Es la persona que a ti realmente te va a hacer dudar. Es la persona que te va a hacer dudar, ¿ves? Esta persona no quiere nada. La persona del pasado no quiere nada. Aquí lo que dicen las cartas es que te alejes. Es que yo veo que tú no has cerrado todavía esa etapa. Es que no está cerrada aún, Scorpio. Así que pienso, por lo que veo, me voy a enseñar a lo que veo, no a lo que me gustaría que hicieras. Lo que veo es que posiblemente vivas una otra etapa fugaz, si te lo digo, con la persona del pasado. Fugaz. Y te digo fugaz porque esto no va a durar mucho. No va a durar mucho. Muchos de vosotros no estaréis en la misma situación y cogeréis la oportunidad que viene. Yo te digo, Scorpio, la oportunidad que viene es muy buena, ¿eh? Es una oportunidad que te va a hacer cambiar un poquito también la forma de ver la vida, ¿eh? La forma de llevar las relaciones. Una persona totalmente distinta. Te puedo hablar de una persona que es un poquito mayor que tú. Es una persona que llega con fuerza. No es una persona de los que te hablan hoy y se tiran dos días sin hablarte. No, 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 no. Una persona que llega con fuerza y sabiendo lo que quiere en todo momento. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, Scorpio. Vamos a ver. La decisión será tuya. O sea, si quieres una vida en pareja, familiar y demás, coge esta persona. Dicen que la decisión es tuya. Ni no te dejes llevar tampoco por nadie. O sea, aquí lo que dicen las cartas es que hagas lo que tu corazón te dice. Que hagas lo que tu corazón te dice. Porque también aquí veo una persona que te está guiando malamente. Entonces, en tu elección esta persona va a aparecer en la primera semana de marzo, si no ha aparecido ya. En la primera semana de marzo. Pero si tú coges esta oportunidad, yo te digo que tendrás una vida en pareja y una vida muy familiar. Así lo dicen las cartas. Una vida de calma. La decisión es tuya, Scorpio. Yo con el pasado no caería o no entraría en ese juego. Ya más que caer es entrar en ese juego. Más que otra cosa, Scorpio. Vamos a seguir con los Scorpio que estáis casados y los que estáis en convivencia. Vosotros habéis tenido dudas en un pasado. Vuestra relación ha estado un poquito complicada. Habéis tocado el éxito, luego habéis caído en la relación y así habéis estado. Con unos poquitos de altibajos. Vosotros habéis tenido unas comunicaciones que han sido muy importantes para la relación. ¿Bien? Pero aquí a uno de vosotros dicen las cartas que hay cosas que os atormentan. Pueden ser celos. Perfectamente. Una persona celosa. Como que hay situaciones o cosas que atormentan. Que no... Sí, son celos. Son celos y es miedo a... Bueno, a que se cruce otra persona en el camino de tu pareja o algo así. O eres tú o es tu pareja. Uno de los dos tiene celos, dicen las cartas. Por eso no es que no se deje, sino con las actuaciones que tenemos, pues no estamos dejando ser a la persona uno mismo o una misma. Pero por esos miedos, ¿no? Es un temor. Eso le pasa a mucha gente muchas veces. No solo a Scorpio. Le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas es que hay que dejarse llevar o hay que dejar a la persona un poquito... A ver, no a su aire, pero sí, ¿vale? Que sea ella misma o que sea él mismo. Una de dos. Eso es muy importante para la relación. Porque si volvemos a caer en esta situación de que uno no se siente que es uno mismo, volvemos otra vez a ciertos obstáculos del pasado. Entonces aquí lo que las cartas están haciendo es avisar. ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Vamos a ver, Scorpio. Comunicaciones de amor, de sentimientos. Si no las has tenido, las vas a tener. Comunicaciones que marcarán un antes y un después en la relación, pero todo relacionado con el amor, con los sentimientos y demás. Hacía tiempo que vosotros no os sentabais a hablar así, ¿eh? También te digo, Scorpio, que bueno que... Que la persona que puso obstáculos en su momento en vuestra relación, como que eso lo olvidéis. Que eso lo olvidéis, que las cosas avanzan, que no te preocupes. Entonces, que si esta persona en algún momento de su vida se le ocurre otra vez meter un poquito de caña entre vosotros y demás, que no veo que afecte tanto como afectó en su momento. No veo que afecte tanto, pero porque hay un cambio de actitud también. Y hay algo también que no te gusta. Hay algo de una persona que tu pareja defiende mucho, que a ti no te gusta, Scorpio. Entonces, esto te veo también como aprendiendo a llevarlo o a procesarlo de otra manera. Si tú esto lo ves de otra manera, tu relación va a continuar sin problemas. Muchos de vosotros, no todos hablaréis de tener hijos. Muchos de vosotros, ¿bien? También os digo, Scorpio, lo dije en la tirada... general, general. Creo que lo dije en la general, de que sí os habíais planteado algún cambio, ¿no? Como que no era el momento. Dicen las cartas que no es el momento, que esperéis un poco. Que las cosas se van a dar, pero que ahora el cambio no es el momento. Luego, aparte, en las comunicaciones hay uno de los dos que a veces piensa que no se habla totalmente claro o se ha pensado que no se hablaba totalmente claro, ¿no? Como que se le dan muchas vueltas a las respuestas que se tengan que dar, ¿no? Ante preguntas. Entonces, esta sensación también se va a ir yendo. O sea, vais a aprender a manejar muchas situaciones en esta relación. Muchos alejamientos de los que vosotros habéis tenido ha sido por esto. Y luego, aparte, veo mucho que vosotros, como que en un momento que tuvisteis un cambio muy importante en vuestra vida y que, bueno, a raíz de este cambio, vuestra relación se paró. Quizás que en ese cambio fue cuando entró esta persona que veo yo que quizás ha metido tanta caña en vuestra relación, ¿bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Escorpión. Vamos a ver. Estos cambios que vosotros habéis hecho en la relación ya los teníais que haber hecho antes, ¿eh? Aunque tú no notes ahora mismo la recompensa total en esta historia, bien, porque todavía, bueno, pues si ha sido reciente, es normal que se sienta esto, que todavía no estás viendo los cambios que quieres ver, la recompensa que quieres ver en todo esto. En este esfuerzo, pues, dicen las cartas que, bueno, que ya los vas a ir viendo, que no te preocupes. Y muchos de vosotros que habéis tenido una relación incluso de convivencia, pero rara, rara porque las hay, dicen las cartas que va a pasar a ser relación más formal, algo más formal. O sea, que de ser compañeros de piso es una manera de hablar, vosotros me entendéis, vais a ser pareja, ¿bien? Entonces, todos estos cambios tú los vas a ver a lo largo del mes de marzo, ¿bien? Escorpio, ya me contaréis, chicos. Vamos a seguir con los escorpios que estáis de novios, los que estáis cada uno en vuestra casita. Vamos a ver. Vuestra relación apunta al triunfo, escorpio. Acordaros lo que salió en la tirada general, que alguien intentaría meter cizaña en vuestra relación y que usaría otro tipo de estrategias o algo así, ¿no? Que estéis pendientes a esa situación para cuando llegue tú sepas, recuerdes qué hizo y le des la veracidad que tengas que darle. Vamos, que te vine a decir en resumidas cuentas que es todo mentira, lo que intenta esta persona para que tú te separe de tu pareja, para que tú te decepciones de tu pareja, para ser más claro, ¿bien? Que es todo mentira. Incluso te puede hacer creer que tu pareja estaba muy bien cuando estaba con él o cuando estaba con ella. Que estaba muy bien. Algo tiene que ver esto con tu historia. Algo tiene que ver porque a ti, si a ti te dicen esto, a ti te atormenta y te decepciona. Puede ser que estabais... Tú existías ya también, puede ser, en esos momentos. Entonces aquí lo que dicen las cartas es que no te crees nada, porque te puede venir información de aquellos momentos como que estaba en plenitud o algo así, como que estaba muy bien, que... Algo así, ¿no? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. después de un desplazamiento que vais a hacer es cuando va a suceder esto cuando esta persona va a intentar una mentira o luego una comunicación mentirosa ya está entonces que esta persona lo único que pretende es dislocaros puede paralizar tu relación si son las cartas que sí tú tienes los caminos abiertos con esta persona aunque se pare la relación después de ese desplazamiento tú después vas a seguir con esta persona o sea, las cartas hablan claramente seguirás con esta persona Scorpio, no te puedo decir a ver, ¿cómo te diría yo que hicieras esto? vamos a ver, Scorpio vamos a ver dicen las cartas no presiones para saber una verdad que ya sabes o sea, que esta información que a ti te viene tú en el fondo puedes saber que es mentira pero inconscientemente querrás presionar para que tu pareja te diga la verdad algo así aunque aún sabiendo en tu inconsciente que es mentira dicen las cartas que no presiones que deje las cosas fluir que todo se va a saber muy importante déjame mirarte aquí una cosa Scorpio vamos a ver vamos a ver vale la situación de tu relación ahora mismo Scorpio es fortaleza y tú puedes triunfar en todo esto ahora depende de si nos dejamos llevar de esas mentiras o no después después de esa situación que yo te he dicho un desplazamiento o algo o algo por el estilo no, finalmente aquí tú vas a seguir con esta persona y te veo para un largo tiempo con esta persona con la cual estás pero sí te tengo que avisar que mucho cuidado mira, Scorpio pienso que también vosotros tenéis que cambiar de ambiente amistades algo así tú o tú pareja uno de los dos luego aparte veo como que en un principio sí se verbalizaba el sentimiento el te quiero el te amo pero como que lleváis un tiempo que no se verbaliza el sentimiento y eso podemos crear un poco ten un poquito de paciencia Scorpio porque esto a ver habéis tenido vuestras cositas y cuando se tiene este tipo de cosas o de peleas es cierto que se deja de verbalizar los sentimientos ¿no? pero eso le pasa a todo el mundo dice en la carta que tengas paciencia porque te va a volver a conquistar esta persona o sea esta persona va a saber conquistarte de nuevo o tú a ella una de dos ¿bien? el caso es que esto pasará más adelante antes de esto de la conquista de la nueva conquista con la pareja con la que estás con la nueva conquista con la pareja con la que estás antes de esto tiene que pasarlo de esta persona que venga a meter caña entre vosotros si te lo digo o sea que tengas en cuenta esto también ¿bien? pero yo te veo triunfo y tú la posición de tu relación ahora mismo es de de seguir adelante de seguir adelante Scorpio ya me contaréis chicos me despido y nada más que deciros que como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros al canal para no perder nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla para yo poder atenderos personalmente que tengáis un mes de marzo fabuloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!